El primo de Evo Morales declaró en la fiscalía dentro del caso de terrores. Se llama Hernán Solís. La policía confirma que se trata de un familiar de Evo Morales, presuntamente el primo, quien además trabajaba en Palacio de Gobierno. Fue convocado a declarar dentro del caso de sedición y terrorismo que pesa sobre Morales y Faustino Yucra, a causa del video donde el expresidente ordena acercar ciudades y evitar el paso de combustible y alimentos para la población. Tenemos entendido que tiene vínculos familiares con el exmandatario. ¿Trabajaba también en el ministerio de la presidencia? Exacto, él trabajaba y era asistente personal. ¿De quién? Del señor Evo Morales. ¿Y ahora en qué calidad va a quedar? Tenemos que esperar a que brinde su declaración. El deitero está declarando en calidad de sindicato. Es el caso terrorismo y se le ha citado y tengo que tomar la declaración. Sin tomarle una declaración no puedo yo decirla. ¿En calidad de que ha sido citada esta persona, doctora? No está prendido porque está con citación, no con aprehensión. El familiar de Evo Morales declara en la policía. La fiscalía deberá evaluar su situación legal en las próximas horas.